¿Luffy arrasará a Onigashima con su puñetazo para acabar con Kaido? ¿Será este el momento en el que Momonosuke se consagre como el héroe de Wano? Y por Dios, ¿cuánto tiempo más estarán los habitantes de la capital de las flores sin darse cuenta que tienen una isla gigante casi encima de sus cabezas? Bienvenidos a mi resumen del capítulo 1047 de One Piece, el cual se titula El cielo de la capital. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. En esta oportunidad, el capítulo trae otro color spread. En este, los mobiwaras están chileando en la playa y... Espera un momento. ¿Qué demonios se supone que estás haciendo, Luffy? ¡Cuidado donde pones tus manos, maldita sea! Yo que venía tan motivado y ahora me encuentro con esta mierda. El capítulo comienza con Yamato exigiendo a Momo que cree sus propias Homuragumo para que pueda arrastrar la isla y alejarla de la capital. Sin embargo, nuestro ahora no tan pequeño cabeza de desodorante se niega porque según él es incapaz de hacerlo. Vamos, Momo, ¿qué rayos necesitas ahora para hacer lo que te corresponde? A mí Yamato me pide que me lance de la isla hacia Wanokuni haciendo un triple tirabuzón invertido y... Lo hago. No obstante, el aspirante a Shogun tiene su flashback motivacional número 27, donde se acuerda del discurso que le dio Kinemon antes de irse al futuro. En él, el vaina roja utiliza argumentos que en su momento muchos teníamos en los debates que se generaban tras la... maduración artificial de Momo. Este le comenta que luego de la muerte de su padre ya no es solo un niño. Y es que tiene mucha razón. El chico no lo ha tenido fácil, pero eso no quiere decir que la trama deba adaptarse a su sufrimiento. Debe remar hacia adelante. Al fin y al cabo, la gran mayoría de personajazos han tenido que lidiar con ese tipo de problemas, pero Momo es capaz de llevar la situación y separarse de su mamá. Una escena bastante conmovedora, no se los voy a negar. Luego de esto, regresamos al presente y pasamos a la batalla de la azotea. Como bien sabemos, ahora Luffy es capaz de sujetar rayos al estos últimos verse afectados por el despertar. Gracias a esto, agarró al final del capítulo pasado uno y ahora lo usa como jabalina para arrojárselo a Kaido. Este último lo esquiva y le pega un garrotazo con el que lo manda a volar. Pero Luffy se sujeta de otro rayo y lo utiliza para hacer piruetas e impulsarse hacia el Yonko intentando agredirle. Sin embargo, este último le conecta otro canabazo con el que lo manda hacia el suelo mientras le comenta que Roger no necesitó una Akuma no Mi para cambiar el mundo, ya que según él, el Haki lo supera todo. Todo esto mientras Luffy rebota en el suelo gracias a su despertar, cosa que al parecer Kaido esperaba ya que no pierde tiempo y lo manda a volar con otra variación del Raime Haki, haciendo que Luffy salga despegado por los aires como si fuera el equipo Rocket. A pesar de esto, el sombrero de paja es capaz de sujetar al Yonko del pecho con su brazo. No obstante, el rey de los Sonis cambia de su forma a dragón y le manda ráfagas de viento cortantes que dañan al Supernova. Posteriormente pasamos a la capital de las flores. Al parecer, la gente se cansó de perrear hasta el piso y aunque muchos se lamentan de la miserable vida que piensan que seguirán teniendo, son incapaces de levantar un poquito la mirada y darse cuenta que tienen una puta isla casi encima de sus cabezas. Maldita sea, que gente tan boba. Sin embargo, hay un rayo de luz entre tanta bobería. Y esa es Toko, quien manda su globito al cielo esperando que su papá lo pueda ver. Toko es la niña que todos debemos cuidar. No se metan con ella, cabrones. Pero volviendo al frente de la azotea, Luffy no suelta a Kaido y este último le dispara un bolobriz que el sombrero de paja se tanquea. Todo esto mientras dentro de la calavera vemos a Hyogoro preguntarle a la gente si prefiere la victoria de Luffy a costa de sus vidas o sobrevivir y que Kaido gane. Los samurái lo tienen bien claro. Esta gente sí que tiene huevos. No como los bobos de la tripulación de Kaido. Esos son todos unos gallinas sin voluntad. Por otro lado, Usop es arrastrado por el agua con un moco de elefante que los bomberos Raizo y Jinbe esparcieron por el castillo. Yo no soy bombero, pero tengo un manguerón. Gracias a esto, Kinemon y Kiku salen volando. Ey, ¿qué será? Antes de continuar el resumen, te recuerdo que si te está gustando puedes dejarme un like. Por aquí arribita también dejaré un análisis de la comedia en la batalla de Luffy a sus Kaido. También es necesario darle las gracias a los autores de todos los coloreados, fanarts, traducciones y canciones que empleé para hacer este video, los cuales dejaré en la descripción, donde también estarán mis redes sociales y mi canal de directos. Pero basta de spam. Sigamos. Pasamos rápidamente al frente de Orochi. Este se libera de los escombros al transformarse ya que se cayó la aguja de Kairoseki que le afectaba. Ahora la esposa de Zoro está en un aprieto. ¿Quién podrá defenderla? Sin embargo, regresamos nuevamente a donde su hermano, quien atiende el llamado de Luffy. Este le ordena quitar a Onigashima de su camino ya que le pondrá fin a esto. El dragón rosa y Yamato se sorprenden al ver un puño gigantesco que se aproxima. Al parecer trasero le va a faltar a Kaido para que Luffy se lo meta. El capítulo termina con ese espectacular panel donde nuestro protagonista le dice a Momo que confía en él. Luego del capítulo pasado, que quizás no me convenció del todo, este me deja con un sabor de boca mucho más agradable. Con un Momo, con mayores posibilidades de brillar, una Hiyori en peligro y con una situación que da pie a que Usopp pueda hacer algo más. Aunque dejando lo bueno de lado, lamento informarles que no habrá capítulo la siguiente semana. Bueno, eso a menos que se filtre y pues terminen traduciéndolo igual. Así que mi recomendación para que lo puedas esperar sin que te aburras es que te suscribas a mi canal para que no te quedes sin contenido de One Piece. Subo videos todos los lunes y viernes. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.